Mira que te den Joder, mi número de móvil es español Mi compañía es española Yo soy español ¿Por qué narices me tiene que atender un operador guachupino? Yo no quiero una tarifa chévere Yo quiero una tarifa cojonuda Es cierto que en las compañías telefónicas Atiendo mucho latino Yo cuando echo de menos a mi patria llamo atención a clientes Pues eso es la fatán Sí, porque eso es intrusismo de raza Eso es como si tú fueras a ver a tu chabán Y te atendiera un señor de terroir ¿A qué te joderías? Es que yo voy al médico ¿A qué te joderías? Sí, 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 muchísimo ¿Eh? Pues esto es mal Porque hay gente tan sinvergüenza, ¿eh? Que contrata a inmigrantes Porque son más fáciles de explotar ¿Eh? ¿En serio? Sí Hay personas que hacen eso Sí, es mucho de mi alma Hay personas que... ¿Esto qué es ironía? Pues esto mismo cobras Toma ironía Y se va a ser los dos chabones chupines ¿Eh? Sin unir